Spaceman es el juego que va a hacer que multipliques tus ganancias al infinito y más allá y lo encuentras en la plataforma de apuestas de BetPlay es muy parecido al juego de Aviator del cual ya he hecho un vídeo antes en donde haces una apuesta y debes cobrar antes de que el hombre espacial detenga su viaje entonces tus ganancias se van a ir multiplicando y si no te retiras antes de que el hombre espacial detenga su viaje podrías perderlo todo es por eso que debes tener cuidado con este tipo de juegos y en general con cualquier tipo de juego de apuestas nunca juegues con algo que no estés dispuesto a perder y si alguien te dice que tiene el secreto para ganar en Spaceman o en Aviator es mentira no existe una fórmula mágica, no existe un algoritmo no existe nada que haga que alguien pueda predecir que va a suceder con el avioncito o con el hombre espacial así que no te dejes engañar porque ellos te quieren es cobrar una cuota para darte la fórmula mágica que al final no funciona esto es pura suerte como te das cuenta vas a poder ver unas estadísticas del lado derecho en donde puedes observar los resultados de las últimas cuotas aquí vemos por ejemplo que la última fue 3.47 es decir que multiplicaba el dinero por 3.47 pero antes de esa fue 1.30 y antes de esa 6.89 y antes 10.7 así que el cerebro empieza a jugar contigo y empiezas a pensar bueno han habido dos buenas, una mala ahora viene una buena quizás la siguiente también sea buena pero no necesariamente no existe un patrón en este tipo de juegos aunque están diseñados para hacerte creer que sí existe y entonces si tú empiezas a jugar con ese patrón que te inventaste en tu mente tarde o temprano el juego cambia y lo pierdes todo tarde o temprano viene una racha de pequeñas cuotas y tú creías que seguía una gran cuota y apostaste hartísimo y lo perdiste todo y en ese momento llega la desilusión, la desesperación y así están diseñados todos los juegos de azar entonces por favor no apuestes lo que no puedas perder cada cierto tiempo la plataforma de Betplay me regala una apuesta gratis y eso es con lo único que yo juego como se dieron cuenta al inicio del video tenía 4.000 pesos y ahorita ya llevo 7.000 y en algún momento más adelante se va a ver como se pierde bastante y luego vuelve a crecer pero cada vez que Betplay me ha regalado esta apuesta gratis en los últimos años lo cual sucede más o menos unas dos o tres veces al año son apuestas que se han perdido completamente en algún punto de mis experimentos lo he intentado con fútbol, con tenis con aplicaciones de expertos con grupos de telegram, de whatsapp con apuestas de analistas siguiendo documentos de excel que me han enviado con patrones y mi conclusión es que nada de eso sirve porque sí, aparentemente ganas un poquito pero tarde o temprano algo cambia y se pierde todo y bueno, el juego de Spaceman es muy sencillo simplemente haces una apuesta que puede ir desde los 500 pesos en adelante confirmas tu apuesta y dejas que el hombre espacial empiece su viaje y en el momento que creas conveniente retiras tu dinero entonces es una forma fácil de hacer multiplicar tu capital para las apuestas pero de igual manera si te sale una cuota baja lo puedes perder todo muy fácilmente pero les quiero mostrar estas cuotas aquí hay una cuota de 65 y aquí hay otra de 300 imagina la persona que apostó mil pesos y multiplicó su dinero por 65 o por 300 sin embargo, nunca vas a saber exactamente cuándo te va a salir esa cuota y el riesgo es demasiado alto así que si vas a jugar Spaceman solo hazlo por diversión y si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita y nos vemos en una próxima reseña rápida gracias